¡Doki está ofreciendo una fiesta del té para sus juguetes amigos! ¿Puedes ayudarla a servir su comida? Arrastra y suelta la comida para servirla al juguete correcto. ¡Bien hecho! Atendiste muy bien a todos en el día de campo. ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! Arrastra y suelta la comida para servirla al juguete correcto. ¡Bien hecho! Atendiste muy bien a todos en el día de campo. ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! Arrastra y suelta la comida para servirla al juguete correcto. Arrastra y suelta la comida para servirla al juguete correcto. McCodrolats de la comida y suelta la comida para servirla al juguete correcto. F dismissla deита. Alraje toro pequeño. Tiene una comida para servirla al juguete correcto. En aquarius del recheco de pintura de device Lo visible su Radonía y suelta granata. ¡Bien hecho! Atendiste muy bien a todos en el día de campo. ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas!